No quiero escuchar ni una sola palabra de ustedes Porque si no, les parto la cabeza, ¿entendido? Se van a quedar acá hasta que vengan sus papás ¿De acuerdo? No entiendo cómo esos mocosos lograron entrar a la casa Lograron abrir la maldita puerta ¡Ladrones! ¿Qué ladrones? ¿Tú fuiste quien les hiciste una trampa? ¿Cuál trampa? Ustedes me engañaron ¿Qué trampa? Ronald, ¿de qué están hablando ellos? ¿Cómo así? Habla Nano ¡Habla Nano! Él nos dio unas llaves para hacerle una trampa Calvo, tóxico Creo que esto sí los va a asustar ¡Vamos a dejarnos calvo! ¡Hora sí, ven para acá! ¡No, no, no, por favor, no! ¡No, no, no! ¡Mírame, mírame! ¡A mí no! ¡No! Vamos a dejarnos calvo ¡Ah! Chicos, yo creo que deberíamos dejarlo ahí encerrado Lo que haga falta hasta que lleguen sus padres Pero Calvo, es que ya nos tratamos de comunicar con sus padres Y no nos atienden Es demasiado preocupante, ¿no creen? Ayer vinieron todos los papás y se llevaron a tus otros enemigos Excepto a este orangután ¿Qué vamos a hacer con este? No sé, además que es bastante incómodo tener que darle de comer Y además es incómodo tenerlo aquí Es tu enemigo Y la comida de los perros se está acabando ¿Qué? ¿Le estás dando comida de perro? No, solamente les estaba diciendo que la comida de perros se está acabando Y que tengo que ir a comprar, pero... ¡Ah! ¡Ay, qué susto me diste! Es molesto tenerlo Además que no tenía papás ¿No es que era el papá de tres metros que me iba a golpear? Sí, pero... Sí, pero... Espera, espera Creo que está en la cárcel ¿Quién? ¿El papá? No, pues el niño Sí, está en la cárcel Y estando acá Pues obviamente el papá ¿Pues haces con su mamá? ¿Qué pasa con su mamá? Puede ser padre soltero ¡Qué triste historia! Sí, pero... No creo que haya nacido por el papá Sí, yo no creo que el papá se haya embarazado él solo y haya nacido ¡Ay! A ver... Nació por la mamá Pero la mamá los abandonó La mamá murió Algo pasó con la mamá El papá luego entró en la cárcel Y él se quedó solo en la cárcel No hagamos conspiraciones que no sean ciertas Lo mejor es ir a hablar con el... ¿Qué haces eso? Ya hemos hablado varias veces Tienes que ir al psicólogo Eso no es normal que te descargues Pareces mi amplificador cada vez que se le va a acabar la batería ¡Eso no es lo importante ahora! Enfoquémonos Enfoquémonos Vamos a hablar con el orangután para preguntar dónde está su familia Ok Sí Vamos a comprobar si es lo más fácil Eso nos daría muchas respuestas Ahora estás rebranto ¿Qué vamos a hacer con Ronald también? Ronald aún sigue ahí en esa habitación Deberíamos dejarlo encerrado ahí hasta que lleguen sus padres Él no tiene papás Él no tiene Están en la cárcel Siempre dices lo mismo Mejor vamos a hablar con él Orangután Sí Muy bien Orangután Vamos a entrar pero recuerden si huele feo pues es normal Sobre todo por Ronald Hay dos orangutanes ahí adentro Creo que huele a ovo Bueno por lo menos hay dos Antes habían como ocho Bueno entremos necesitamos hablar y sacar a ese orangután de acá de la casa Y luego miramos qué hacemos con Ronald Además tenemos el arma Muy bien Vamos a entiñarlo Miren el peinado que le hizo la mujer barbuda Arriba Uf Huele feo Fuertecito Huele pecueca Vamos arriba todo Arriba Arriba ¿Entendiste muy bien? ¿Entendiste o no entendiste? Sí, creo que ya entendió Sí Ve conectando la máquina Necesitamos que le cuentas algo Ve conectando la máquina mujer barbuda No, no, no Hoy me la vate con el pie izquierdo carnal Por Dios tengo miedo Dale, dale, dale ¿Dónde están tus padres? Ahora porque no te vamos a seguir dando acá posada Y tus padres también ¿Dónde están? No sé ¿Dónde están tus padres? ¿Qué pasó con tus amigos? ¿Dónde están? ¿Te dejaron tirado? ¿Y ahora tus papás también te dejaron tirado? No seas así con Jeremy Tranquilo carnal No te preocupes No soy Jeremy No, no soy tu carnal Es mi carnal Se llama Juan Felipe ¿Sabes qué? Pues son panoma Púdrete Bueno, pero ya las preguntas ¿Es en serio? ¿Tu papá dónde está? Pues en Estados Unidos Está logrando un sueño americano ¿Y tu mamá a reír? ¿Y tu mamá? ¿Dónde está tu madre? En Europa Se tuvo que ir por consecuencia Por el sueño europeo Perdón 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 Es inevitable No, no, ya No, ya Ven Entonces ¿Quién se hace responsable de ti? ¿Aca? ¿Quién te cuidas? Mi tío ¿Qué te ríes imbécil? Por lo menos Él tiene familia Tú no tienes Te pasaste Sí, es cierto Tú eres mi familia ¿Desde cuándo? ¿Desde qué me dejaste en tu casa? No confundas las cosas Eso es De hecho Te estás quedando ilegalmente ahí Exactamente Yo creo que deberíamos Bajar y hablar bien las cosas Ajá Es mejor que te calmes Dejes de llorar Y hablemos un poco ¿No? Tú no sales Alguien llegó Llegó tu tío tal vez Ten cuidado El tío, el tío Ven, baja tú Baja, baja, baja Quédate ahí bien No vayas a decir absolutamente nada Que esto te lo hiciste tú Ya va, un momento Ya va, un segundo ¿Y tu tío mide igual que tu papá? ¿Tres metros? No ¿No? Es muy diferente O sea, es pequeño, ¿verdad? Sí ¿Es enano? No mucho ¿No? Pero es casi igual que yo No, no se acuerda Ya va, un momento No vayas a decir absolutamente nada ¿No se acuerpado? Ronald, quédate ahí No vas a salir ¡No somos familia! Un video de parceritos y parceritas Pero los parceritos y parceritas ¡Tú no! ¡Tú también estás suscrito! ¿En serio? Revisa mi celular ¿Estás suscrito? ¡Que lo juro! A ver, muéstrame tu celular ¡No! ¡No quiero ser! ¡Chavo! A ver, ¿estás suscrito? Yo estaba viendo mi video A ver... ¡Mira! ¡Sí es que sí! ¿Estás suscrito? ¡Mira! Suscrito ¡Sí eres parte de la familia! ¡Ya puede salir! ¡Sí estás suscrito! ¿Estás suscrito al canal? ¡Sí! ¡Estás suscrito! Yo tampoco me lo esperaba ¡Uy, mira! ¡Uy, no! Trajo guantes ¡Uy, no! ¿Qué? No Trajo guantes tu tío ¡Quítate ya, imbécil! Tu tío trajo guantes Ven, ven, ven tú Creo que nos va a golpear tu tío Ve, ábrele Y vas a defendernos Y eres parte de la familia Recuerda lo que dijo Toretto La familia es primero ¡Oh, tío! ¡Uy, uy! ¡Abrele! Ya no soy familia Te suscríbete entonces, imbécil Mira Pero te vas para arriba y te encierras otro ¡Dios! ¡Perdóname! ¿Por qué no sabe lo que hace? ¡Para infeliz! ¿Infeliz quién? A ver, ¿quién es el caesón que está molestando a mi yernito? ¿Quién es el caesón que está molestando a mi yernito? A mi cuñadito es A ver, ahora sí me va a reventar en la cabeza A tu cuñado Se dice cuñado cuando es novio de tu hermana Pero, what the fuck O sea, ¿qué está pasando entre calvo y luna? Nada, no seas chismoso Si no quieres que te meta uno de estos en la cabeza ¿Me los muestras ya o te los meto yo? ¿Qué? ¡Uy, Santi, no! ¡Espera! ¡Santi, espera! ¡Cálmate! Yo sé que quieres defender y que quieres pelear Pero ya ¿Ya pasó? Eh, Santi, es que viniste como una semana después Solamente queda uno No importa, le reviento la cabeza, seguro ¿Dónde está? No, Santi ¿Es ese que está allá? No, él es un primo mío Ya se fueron todos ¿Usted puede decir? Sí, ya El espeso paloma te lo presento Yo te estaré vigilando cualquier cosa Me llaman y vengo a reventarlo en la mano ¿Quieres el número de tu tío? No ¿No? ¿Dónde el tío lo quiere? ¿Cómo llegues a... Esperen, esperen Esperen, esperen Venga, escuchen ¿Qué? A mí me parece que esté encantando todo Ahora resulta que el tío lo abandonó también Ay, me hace que deberíamos dejarlo por ahí Que sea libre ¿Sí? ¿Pero quién le compra el alimento? Pues el tío Pero si el tío ni siquiera existe ¿No viste? Que dijo que lo acababa de abandonar Eso es mentira No sabemos Más bien Ven Ay, no No Abandale, güey ¿Quieres ser libre, amigo? Sí, por favor ¿No le decís? ¿Te duele la cabeza? Entonces, ¿por qué te la sobas? Tu tío te golpeaba Y me trajo a mi pelo ¿A tu perro? ¡Mi pelo! ¡Habla, vi! ¡No sé qué es tu perro! No es que a mi pelo es igual Yo creo que... Dejé, boludo Adiós ¿Puedes irte, Juan Felipe? ¡Corre! ¡Estás libre, muchacho! ¡Puedes irte! ¡Pero no le digas a tu tío! ¡Chico! ¡Chico, no le digas a tu tío nada! No vayas a decir nada Un carro ¡Un carro! ¡Un carro! Nunca había visto correr a alguien tan rápido Y así, todo esto se acabó ¡Ay! ¡Para si tenga un tío! ¡Y ustedes se quedan afuera, desgraciado! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ronal! ¡No alcanzas! ¡Ronal! ¡Abre! ¡Es un par de la familia! ¡Yo estoy suscrito, Ronald! ¡Eh, yo también! ¡Yo también! ¡Casi seguro! ¡El que entra se ganó un puño Porque hoy no nos escriben Ni me suena en la familia Si no están suscritos ¡Que nos golpeamos! ¡A qué canal! ¡A todos! ¿Estás suscrito? ¡Sí, mira! ¡Tú quieres un izquierdazo, ¿verdad? ¡Tú lo quieres! ¡Doñaron la puerta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!